hola hola sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo un nuevo vídeo sobre el tema de organizar archivos ya que en nuestro sistema operativo ya sea windows linux o mac os cuenta con funciones que nos permiten administrar nuestros archivos como música fotos vídeos y documentos de una forma fácil entonces empecemos con los pasos con el paso número 1 vamos a ver cómo crear una carpeta nos vamos al explorador de archivos y presionamos clip en el cual nos abrirá una ventana acá nos dirigimos ya sea en la carpeta de documentos música o imágenes en este caso yo mire en la carpeta música en la sección central del contenido en el espacio en blanco damos clic derecho para desplegar el menú contextual en el cual seleccionamos el submenú nuevo y dentro del menú nuevo del submenú seleccionamos la opción carpeta acá nos dará que le pongamos un nombre a la carpeta que en este ejemplo pondríamos prueba y presionamos la tecla enter para confirmar el cambio del nombre de nuestra carpeta ahora el siguiente paso sería sobre cómo copiar o duplicar un archivo en este caso vamos a hacer que en este paso seleccionamos la carpeta que acabamos de realizar presionamos clic derecho y en el menú contextual damos en copiar también podemos copiar el archivo seleccionado con las teclas control más c al tener seleccionado nuestro archivo en el cual tenemos que presionar al mismo tiempo y así nosotros evitaremos utilizar el menú contextual ahora en el espacio en blanco y derecho nuevamente y buscamos la opción pegar que entonces también para hacer la opción de pegar para que sea también más rápido podemos presionar lo que es la tecla control más v que sería así pegar o sino con las teclas control y v en este vamos a darle pegar podemos observar que la carpeta copiada tiene el mismo nombre que la carpeta original sólo que esta carpeta posee la palabra copia al final el siguiente paso sería cómo cambiar o renombrar una carpeta bueno para poder realizar este paso seleccionamos la carpeta que deseamos cambiarle el nombre y presionamos clic derecho en este ejemplo podemos seleccionar la que acabamos de crear bueno la que copiamos clic derecho y damos la opción cambiar nombre y necesitamos el nombre que ustedes desean en este ejemplo sería prueba 2 un ejemplo y cuando la tengamos lista presionamos enter para confirmar el cambio ahora vamos con el paso número 4 mover los elementos en el explorador ya que desean mover la carpeta a otro documento o moverla a otra dentro de una carpeta ejemplo entonces para poder realizar este paso nos vamos a la carpeta que deseamos mover en este caso seleccionar la carpeta prueba 2 damos clic derecho y presionamos la opción cortar que también esto lo podríamos haber hecho con las teclas control más x y acá podemos visualizar que el archivo a mover se ve opaco entonces buscamos en el lugar o la carpeta en donde deseamos moverlo vamos a moverlo a la primera carpeta que realizamos prueba 1 abrimos y nuevamente en el espacio en blanco en donde moveremos el archivo presionamos las teclas control más v o clic derecho y pegar en este ejemplo control más subes para que vean que es la misma función y ahora dice prueba 2 al nosotros volver a buscar el documento en donde estaba anteriormente notarás que el archivo que moviste ya no se encuentra ahí ya que en mi caso se encuentra dentro de mi carpeta prueba seguidamente con el paso número 5 cómo eliminar archivos o carpetas ok buscamos la carpeta o archivo que deseamos eliminar damos clic derecho ok salimos damos clic derecho y nos aparecerá la opción de eliminar o también seleccionamos el archivo que poseemos y así podemos dar eliminarlo también con la tecla suprimir sólo lesionamos y presionamos la tecla suprimir en este ejemplo tendremos clic derecho y eliminamos entonces minimizamos la ventana de igual modo que podemos hacerlos con la tecla inicio y la de y así estamos minimizando nosotros todas las ventanas que tenemos abiertas con las teclas inicio más de buscamos el icono de la papelera de reciclaje en el cual daremos doble clic y ahí veremos el archivo que nosotros acabamos de eliminar de prueba de nuestra computadora que este se llama prueba cuando eliminamos cualquier documento de nuestro ordenador son enviadas siempre a la papelera de reciclaje en donde se pueden recuperar nuevamente dando clic dos veces y dándole en la opción restaurar ahora como paso número 6 se le mostrará cómo vaciar la papelera de reciclaje bueno nuevamente nos vamos al icono de la papelera de reciclaje damos clic derecho y nos indicará una opción vaciar papeleras de reciclaje seleccionamos la papelera de reciclaje y aquí confirmamos que sí para que así nos vacíe la papelera por completo y como podemos ver ya ahí nos eliminó todo lo que se encontraba dentro de esta carpeta papelera de reciclaje a nosotros estar vaciando nuestra papelera nos evitaremos al sí saturar la memoria de nuestro equipo que en este caso sería el disco duro y otro punto importante que al vaciar la papelera es imposible recuperar los archivos borrados entonces se le recomienda usar todos estos pasos para mantener así tu información organizada mediante carpetas y así no se esté perdiendo documentos fuera de fuera de otras carpetas así todo un desorden entonces se recomienda tener cada carpeta organizada con cada cosa